Estamos teniendo un evento aquí en San Leandro para contratación de mecánicos pesados con la experiencia de cuatro años o más. Aquí en San Leandro puede venir a agarrar más información en 1993 Marina Boulevard en San Leandro. Cualquier oportunidad está valable para cualquier mecánico allá afuera que quiera agarrar los beneficios del estado, la experiencia de trabajar en equipo pesado, en todo lo que relaciona y ser parte de la comunidad del estado del equipo para poder hacer California mejor y los freeways mejor.